Gracias doctora Luciana por la presentación y a todas y todos por estar aquí. Todes desde la diversidad y vamos a hablar de manera breve de la importancia de la colaboración multidisciplinaria en la investigación en violencia. Y la siguiente por favor, yo le voy pasando ahora, gracias. Este año empezamos a tomar una capacitación en terapia narrativa. Siempre estamos buscando la manera de actualizarnos y ver de qué forma podemos seguir atendiendo a las personas que acuden con nosotros en la clínica de género y sexualidad. Y en este sentido voy a escribir un poquito de la historia de las múltiples historias según la terapia narrativa descrita por Michael White. No hay una sola historia, hay muchas historias, entonces desde mi punto de vista solo voy a hablar de una perspectiva de mi historia. Las instituciones están formadas por personas y las personas a su vez están formadas por historias, algunas preferidas y otras dominantes. La descripción que a continuación haré sobre el trabajo que realizamos en la clínica de género y sexualidad tiene la finalidad de relatarles de manera breve una historia, una de las múltiples que existen, observada desde mi perspectiva particular sobre el origen, la trayectoria y la situación actual de la clínica, quien de manera permanente ha buscado la creación de puentes colaborativos intra y extrainstitucionales para cumplir con su misión y visión. ¿Cuál es su misión? Contribuir al mejoramiento de la salud mental y la calidad de vida de las personas que presentan trastornos mentales relacionados con la violencia de género, principalmente sexual y de pareja, así como violencia familiar y aquellas víctimas de discriminación, así como problemas relacionados con la sexualidad. ¿Esto cómo lo ha hecho? A través de la creación de la clínica que ha sido pionera en México y en las instituciones de salud, que tiene un modelo de atención especializada y multidisciplinaria de calidad y que busca el desarrollo de investigación biopsicosocial, así como la formación, capacitación y sensibilización de recursos humanos en el campo. Sin embargo, cada una de las personas que ha formado parte de la clínica de manera permanente o transitoria a lo largo de sus más de 20 años de experiencia, de existencia, puede tener su propia versión de los hechos, seguramente de una forma diferente y existen múltiples historias extraordinarias, tanto de las personas que participamos dentro y también de las pacientes y los pacientes que acuden solicitando atención. En el marco de la Organización de las Naciones Unidas, se espera que para el 2030 se logre la igualdad de género y parece que tenemos que seguir dando paso a paso, un paso todos los días para lograr las mismas oportunidades en derechos entre hombres y mujeres. La brecha de género sigue siendo muy alta y, en general, en todos estos aspectos, las mujeres tienen más posibilidades de ser pobres, de tener más hambre, de tener menos acceso a la salud, menos educación, menos igualdad de género, menos trabajos decentes, dice aquí, crecimiento económico. Y, en fin, estas son las perspectivas de ONU Mujeres, con los objetivos de tener un desarrollo sostenible y sustentable para el 2030. La clínica de género se encuentra en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en la Dirección de Servicios Clínicos, en el área del módulo C. Híbrida atención a personas adolescentes con secuelas en la salud mental, principalmente, más bien, trastornos psiquiátricos relacionados con situaciones de violencia actuales o pasadas que impactan en la evolución tórpida de su tratamiento. Principalmente, decíamos, víctimas de violencia de género, sobrevivientes de abuso sexual, violación, víctimas de violencia de pareja, otros tipos de violencia relacionados con la discriminación hacia la expresión de la diversidad sexual y bullying, las disfunciones sexuales, y acompañamiento hacia procesos de transición de la expresión de la diversidad. El coordinador actual es el doctor Alfredo Guali Sánchez, las integrantes permanentes de esta moción, la psicóloga Margarita de la Cruz, la psicóloga Rebeca Torres, la trabajadora social María Esther Martínez, la colaboradora Marcela Villín Alarcón, y la fundadora de la clínica desde hace, desde 1990 empezó con esta ardua lucha, es la doctora Lourdes García, que sigue, está abajo en la subdirección de consulta externa, desde el 2012, pero la puse abajo porque sigue siendo el pilar de nuestra clínica y desde afuera nos sigue guiando en muchos sentidos. Y algunos exintegrantes, el doctor Iván Arango, que dejó de ser parte de la clínica en el 2010 para hacer su propia clínica, de trastorno límite de personalidad, y la psicóloga Verónica Sánchez. Dentro de los integrantes transitorios están las alumnas, puse alumnas porque ha habido más alumnas, del curso de posgrado de alta especialidad. La profesora titular es la doctora Lourdes García, quien creó todo el programa del curso, lo presentó a la UNAM y se aprobó desde el 2006 y hasta la fecha sigue vigente. Es un año de formación para psiquiatras, actualmente está la doctora Carla Elías y el doctor Diego Juárez. De esto derivado al menos 16 investigaciones clínicas relacionadas con los trastornos psiquiátricos, la función sexual, la diversidad sexual, el trauma, el embarazo, los estilos de apego en pacientes con situaciones de violencia. Vemos que hay una brecha de género en la formación. Ha habido más mujeres que hombres, pero al menos ya hay hombres. Este es el tercero que se está formando, el doctor Diego. También hay integrantes transitorios de otras hospitales, universidades. Desde el 2000 hasta el 2018, los residentes de este instituto, al menos cuatro por año, rotan por la clínica de género. En este momento está la doctora Norma Cabrera. También rotaron del 2008 al 2011 residentes del Instituto Mexicano de Seguro Social. Desde el 2014 hasta la actualidad, residentes del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Ahorita está el doctor Daniel Díaz. Recientemente se han solicitado la rotación. Residentes del Hospital Universitario José Leuterio González, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente está el doctor Víctor Rodríguez. Y hemos tenido también rotaciones internacionales de residentes de Perú. También son las mujeres las que lo solicitan. Solo un hombre lo ha solicitado. De las universidades de San Marcos, de Lima y de la Universidad Católica de Santa María de Equipa. Y un residente de Guatemala, que además quiere venir a hacer el R5. Dentro de los integrantes transitorios también que tenemos ahora son los pasantes, las y los pasantes de psicología son también más, que están haciendo prácticas profesionales y su servicio social. En este momento tenemos dos psicólogas y un psicólogo. Erika Hernández, Claudia Martínez y Vicente Martínez. También ha habido más mujeres solicitándolo. Pero entonces estamos colaborando con el servicio social de estas universidades. al aceptar a estas y a estos chicos de servicio social de psicología. En la dirección de servicios clínicos hemos tenido desde el 2010, justo por iniciativa de la doctora Lourdes García Fonseca, y buscando el empoderamiento de las mujeres, muchas de las pacientes que venían no podían continuar su tratamiento debido a la falta de recursos económicos. Y desde que se logró en el 2007 que la ley general de las mujeres a una vida libre de violencia se hiciera un derecho en nuestro país, ella solicitó que se atendiera de manera gratuita a las pacientes víctimas de violencia de género a través de un procedimiento que realizamos los integrantes, las médicas y médicos integrantes permanentes, junto con la Jefatura de Trabajo Social y la aprobación de dirección de servicios clínicos. Y desde el 2013 y 2018 también se ha exentado de pago a víctimas de violencia de género, también hombres o personas de la diversidad sexual, gracias a la ley general de víctimas. Para poder regular de manera apropiada este procedimiento, hemos hecho un reglamento para las y los pacientes exentos de pago, de tal manera que aprovechemos los recursos de la manera más eficaz, porque son recursos que el Estado proporciona, y hemos pedido al Comité Regulatorio Interno que nos revise estos reglamentos que están disponibles en la página del Instituto desde el 2016. También tenemos colaboración, hemos tenido a lo largo del tiempo colaboración con diversas instancias de procuración de justicia. Justo entre el 2015 y el 2016 surgió el modelo de atención integral de salud de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El doctor Wally estuvo yendo a participar en esto, pero bueno, desde la creación, la doctora Lourdes llegó a Chihuahua, a ver a Chihuahua, a Ciudad Juárez, a participar en los foros de protección y atención de las víctimas de violencia y de feminicidio, y hemos, y gracias a la colaboración también con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, durante los primeros 15 años de la clínica de género, la doctora Lourdes también logró que tuviéramos alguna capacitación en terapia género sensitiva conductual con la doctora Yoconda Batres. Y tenemos ahora, también participamos en el Protocolo de Prevención para la Discriminación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales que emite la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y hemos participado en cursos presenciales de forma directa yendo a las instituciones a capacitar sobre la atención psiquiátrica con perspectiva de género, incluso en la FEBIMTRA, que es un alberque para víctimas de trata de personas. Hemos tenido una colaboración muy cercana con la maestra Marcela Villini, que es la jefa del Departamento de Psicoterapia, que ha, justo junto con la doctora Lourdes García, ha brindado la psicoterapia grupal para mujeres receptoras de violencia de pareja. La doctora Lourdes estuvo hasta el 2012 y la doctora Marcela sigue impartiendo estos grupos que de manera reciente estamos evaluando con una investigación de la cual voy a hablar al final. Y ella ha participado de manera muy cercana en la clínica, formando a los residentes en su modelo de intervención, principalmente a los R5. Y el año pasado publicó un libro donde está descrito este modelo que se llama La Nueva Epistemología y la Salud Mental, junto con otros coautores. Y nos invitó a participar como coautores con estos temas, al doctor Wally, a la maestra Margarita y a mí. También hemos participado con el Departamento de Psicoterapia en diversos proyectos de mejora continua. Uno, el reglamento para las pacientes exentas, y con la intención de buscar más recursos para atender la violencia que reciben el instituto, los pacientes víctimas de violencia que recibe el instituto. Se realizó la hoja de registro de atención por violencia o lesiones, que es que emite la Dirección General de Información en Salud. Se implementó su uso dentro del instituto, gracias a la colaboración también con los departamentos de informática. y ahora pedimos que la llenen cada vez que vamos a valorar a un paciente, de tal manera que llevemos un registro de cuántos pacientes estamos atendiendo por situaciones de violencia. Porque no existía, aunque los atendemos desde hace 20 años, no existía un registro de todos los pacientes de primera vez que pudiera cuantificarse en línea, y eso es lo que estamos haciendo. Y también la doctora María Isabel Barrera Villalpando participa ahorita con nosotros en los cursos de prevención de la discriminación para las personas de la diversidad y en otros cursos de educación continua. Este es también el personal de la clínica que pertenece al Comité de Ética, que está con el área de gestión de calidad, junto con algunas de las integrantes del Subcomité de Prevención del Hostigamiento Sexual, como se encuentra ahorita aquí la doctora Ana Lilia Cerda, la doctora Gaby Saldívar, la doctora Uniquel, la doctora Isabel Barrera. Hemos estado participando en las campañas de prevención y discriminación hacia las personas. Brindamos justo este el 28 de junio y recientemente se hizo una invitación para informar sobre la violencia laboral y ha habido cada vez más denuncias de situaciones de acoso dentro del instituto. Eso quiere decir que las campañas están siendo efectivas. Ahora necesitamos más gente que sea capaz de investigar los hechos porque ya nos estamos saturando. Pero eso quiere decir, no somos ciegos de que la violencia existe en las instituciones como en la nuestra también y estamos haciendo cosas para prevenirla. El doctor Iván Arango, que estuvo en la clínica hasta el 2010, actualmente coordina la clínica de TLP y el maestro Edgar Miranda Terres desde el 2011 hasta la actualidad ha participado con nosotros. Le mandamos pacientes con terrestrono por estrés postraumático para que les dé la terapia de exposición y después de esto puedan estar más estables para entrar a las terapias que nosotros brindamos en la clínica de género. Y también lo invitamos como profesor invitado de los trastornos relacionados con la sexualidad. Durante el 2007 al 2013, el doctor Iván Arango coordinó el curso de trastornos de la sexualidad y trastornos relacionados con el género para la formación de los especialistas en psiquiatría y actualmente lo coordino yo y también el doctor Alfredo Guali ha participado como coordinador de la materia de psicoterapia con los cursos de especialidad en psiquiatría. En la actualidad, con la clínica de genética psiquiátrica, durante mucho tiempo, la clínica de género atendió también a los problemas relacionados con la salud reproductiva, pero desde que se fue la doctora Lourdes García, que somos dos, éramos tres psiquiatras y ahora hacemos dos y no hemos podido reemplazarla, aunque hemos solicitado otros médicos, también me quejo, aunque hemos solicitado otros psiquiatras, no lo hemos podido obtener. Entonces, ahora, quien se encarga de la atención de la salud reproductiva es la clínica de genética psiquiátrica y tenemos una relación permanente con ellos. La doctora Lucía Munch nos manda a las pacientes embarazadas víctimas de violencia para que les realicemos el exento de pago y el doctor Jorge Palacios nos ayuda a valorar a los pacientes transgénero o intersexuales que requieren un tratamiento hormonal antes de ser enviados a un tratamiento hormonal. Con la dirección de educación continua, en la dirección de enseñanza, hemos participado desde el 2006 con múltiples cursos. Tenemos al año de cinco a seis cursos de educación continua, todos de 20 a 30 horas. Aquí están los nombres. Durante, hasta el año 2016 también se dio el de masculinidades, pero se inscriben menos personas y ya no quedó abierto, pero queremos volverlo a abrir. Y uno de nuestros egresados del R5, el doctor Hugo Cornú, se ha encargado de coordinar el Diplomado de Trata de Personas y Atención a Víctimas en línea, al cual se pueden inscribir, en el que participamos como profesores personal de la clínica de género y que tiene de manera actual también reconocimiento de la UNAM y también participamos en videoconferencias. Con la dirección de investigaciones epidemiológicas y sociales, desde el 2010 hasta el 2015, hemos colaborado con diversos proyectos, principalmente el proyecto de igualdad entre mujeres y hombres, gracias al apoyo de la doctora Pati Fuentes de Iturbe. Y logramos tener algunas capacitaciones de prevención del burnout para personas de aquí del instituto, también intervenciones psicoeducativas de bullying, que después se volvieron cursos de educación continua. Y en el 2015, todo el equipo de la clínica de género, con un recurso proveniente desde la dirección de investigaciones epidemiológicas, tomó una capacitación en terapia conductual-contextual, específicamente en la terapia de aceptación y compromiso. Y pues desde que inició la clínica de género, ha habido una colaboración muy cercana, desde antes con la doctora Lourdes García, con la doctora Luciana Ramos, la doctora Aba Rodríguez, la doctora Gaby Saldívar, entre otras personas de la dirección de investigaciones epidemiológicas, que están siempre también investigando sobre el género. Y bueno, pues desde que nos capacitaron en estas terapias, también las estamos impartiendo. Desde el 2006, empezamos a abrir grupos para la atención de la diversidad sexual, la atención de disfunciones sexuales, de violencia de pareja y sobrevivientes de abuso, con la intención de brindar terapias más breves y efectivas, debido a la carga cada vez mayor de pacientes que atendemos. Sin embargo, seguimos utilizando la terapia género sensitivo-conductual, en la cual fuimos capacitados con anterioridad, y los grupos de regulación emocional de 2017 a 2018, que ha abierto la maestra Margarita de la Cruz, que también recibió capacitación especial en mindfulness. Y recientemente todo el personal de la clínica solicitamos, bueno, estamos pagando y también el instituto nos está permitiendo capacitarnos aquí mismo en terapia narrativa, que seguramente después vamos a estar implementando en grupos en la clínica. También con la dirección de investigaciones epidemiológicas, específicamente con la Fiscalía General del Estado de Puebla, coordinado por la psicóloga Eva Rodríguez Ruiz y la doctora Pati Fuentes, desde el 2011 y hasta el 2018 hemos participado en su programa de intervención en trabajo sexual, violencia y drogas, capacitando a ministerios públicos para atención de las víctimas, con perspectiva de género, justo en la Fiscalía de Puebla. Aproximadamente hemos capacitado 80 servidores públicos que están en los ministerios públicos al año desde entonces. Y de manera reciente el grupo interdisciplinario de violencia, del cual seguramente va a hablar la doctora Luciana Ramos, pero forma parte de una relación multidisciplinaria entre las diversas direcciones que cuenta el instituto. Ellos nos hicieron favor de invitarnos y gracias a ello hemos conocido a la doctora Ana Lilia Cerda del Departamento de Etología de la Dirección de Neurociencias y algunos residentes que han estado interesados en hacer tesis relacionadas con la violencia. Justo este cartel está allá afuera, lo pueden ver después, de la efectividad de dos tipos de psicoterapia, así como la relación con la reactividad de cortisol en pacientes con depresión y ansiedad con antecedentes de violencia de pareja. Estamos evaluando qué tan efectivas son nuestras terapias y en realidad hubo mejoría con los dos tipos de intervenciones y además con algunos cambios también en los niveles de cortisol que describiremos en otra RAI. Y también evaluamos la eficacia de la terapia de aceptación y compromiso y la terapia comparada con la terapia cognitivo-conductual para el tratamiento de disfunciones sexuales. Es el trabajo de tesis de la doctora Ingrid Romero, el anterior fue el trabajo de tesis del doctor Julián Moreno y aquí estamos las personas que colaboramos de diversas clínicas y del departamento de neurociencias y también ha habido efectividad o mejoría en la función sexual y en los síntomas depresivos y ansiosos de las pacientes que están dentro de estos grupos y también pueden ver el cartel allá afuera. Y por último tenemos otras con otras instituciones no gubernamentales tenemos de manera cercana relación porque hay muchas cosas que no podemos atender con la asociación civil, con Adivac, con Gendes, con Imecex, con AMSAC, con Pozo de Vida. Tenemos colaboración cercana a veces buscando atender o buscar espacios donde puedan seguir la atención pacientes que por su situación particular no puedan ser atendidos aquí. y seguramente estoy olvidando a muchas personas o me estoy omitiendo algunas otras. Quiero hacer reconocer también a las áreas administrativas y de vinculación a Betsa, las secretarias que están allá afuera que nos ayudan, Betsa, Lupita, todas las que se encuentran cerca de nosotros y que nos ayudan. La clínica requiere más fuentes colaborativos, no son suficientes, con diversas áreas tanto intra como extrainstitucionales para seguir formando estos equipos multidisciplinarios y contribuir a seguir formando recursos humanos que nos permitan tener abordajes más eficaces en la atención. Y pues, gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias. Pudiste resumir todo lo que han realizado en tantos años y la verdad es que qué bueno que se animaron a presentar todo lo que hace la clínica porque no nos damos cuenta de cómo con tan poca gente hacen tanto, o sea, además de atender, formar, colaborar en investigaciones y además siempre tener esta actitud tan abierta y que yo agradezco y este, y creo que bueno, esto da cuenta de todo lo que podemos hacer pero que también requiere más recursos, ¿no? Este, pero bueno, muchas felicidades realmente por todo el trabajo y creo que con el, la ponencia que va a presentar la doctora Analia Cerda pues vamos a poder también un poco dar cuenta de lo que ha llevado a hacer estas colaboraciones entre diversas áreas. La doctora Analia Cerda va a presentar el trabajo Respuesta Endócrina ante imágenes de contenido violento en una población de estudiantes universitarios. Ella es investigadora del Departamento de Etología de este instituto, es investigadora en Ciencias Médicas D, doctora en Ciencias Biomédicas por la Facultad de Medicina de la UNAM, es miembro del SNI nivel 1, es integrante del Grupo de Estudios Interdisciplinarios de Violencia de Género y Salud Mental, a través del cual ha iniciado una nueva línea de investigación en conjunto con la Clínica de Género y dentro de esta línea que abarca la asesoría de tesis de médicos residentes en psiquiatría, se encuentra el estudio de biomarcadores de mejoría terapéutica en pacientes con depresión y que resultan vulnerables al ser personas que sufren de violencia doméstica y también tiene varias líneas de investigación, está abordando biomarcadores de estrés en voluntarios de la Cruz Roja, así como en la Colonia de Primates No Humanos del Departamento de Etología. Gracias. ¿Pueden ponerla de la doctora Ana Lidia? Muchas gracias, buenos días. Antes de empezar, quisiera agradecer también la participación de los investigadores, la maestra Lilian Mayaguitia y del doctor Javier Iván Borrás León, quienes han participado activamente en la elaboración de este proyecto y también quiero comentarles que este proyecto es parte de un proyecto global y lo que les voy a presentar aquí es sólo una parte. Y bueno, el tema de este simposio pues es violencia, entonces si agarramos al azar algún medio de comunicación o un periódico, pues nos vamos a encontrar con contenidos de violencia, imágenes de descabezados, de balaseados, etcétera. Y si bien sabemos que la violencia está dentro de la agenda política de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones de la sociedad civil, pues sabemos que hoy día también está dentro de la agenda del sector salud, puesto que se ha convertido en un tema de salud pública y pues por obvias razones, puesto que contribuye a incrementar los problemas de salud física, mental, una mayor morbilidad y mortalidad. y voy a empezar con el objetivo para que podamos tener en mente el porqué de la introducción. Entonces, el objetivo de este trabajo fue estudiar la respuesta del cortisol ante imágenes con contenido de violencia y asociar dicha respuesta con algunos aspectos de la personalidad. Es decir, a nosotros lo que nos interesó con esto fue mostrar que la exposición a escenarios de violencia resulta estresante a nivel fisiológico. Ya sabemos que resulta estresante a nivel psicológico, emocional, pero queríamos mostrar que también resultaban estresantes a nivel endócrino. Entonces, sabemos que el cerebro es el principal órgano que percibe a los estresores y que determina si un estímulo externo es amenazante o no y la intensidad de la amenaza. También sabemos que es el encargado de comandar la respuesta apropiada conductual y neuroendócrina. Sabemos que este sistema está regulado y mediado por diferencias individuales desde genéticas de desarrollo aún desde la etapa fetal y también está moldeado por las experiencias de vida. Entonces, es importante que este sistema mantenga su alostasis, su homeostasis porque es un proceso adaptativo, sin embargo, también sabemos que ante ciertas vivencias traumáticas como por ejemplo el abuso, sufrir maltrato, pueden alterar la regulación y la correcta decisión de cómo actuar. Entonces, sabemos que existe un vínculo fuerte entre nuestro medio ambiente social y la neurobiología de la respuesta al estrés y obviamente estas experiencias pueden modular las respuestas a los estresores. Y bueno, muy rápido, sabemos que existe un nivel de estrés que se considera normal, adaptativo, es útil y lo denominamos como umbral de respuesta emocional porque nos permite mejorar el rendimiento y la actividad. Sabemos que la respuesta a estresores se regula desde el hipotálamo con la liberación del factor liberador de corticotropina o CRH hormona neurotransmisor que llega a la hipófisis y en la hipófisis se estimula la secreción de la ACTH o la hormona adrenocorticotropa la cual sale del sistema nervioso central y estimula en la glándula adrenal la secreción de glucocorticoides entre ellos el cortisol, la corticosterona y sus metabolitos. Y estos glucocorticoides tienen su propio sistema de regulación negativa a varios niveles y también positiva. Y es muy importante también la participación de otras regiones como la corteza prefrontal, por ejemplo, en la toma de decisiones de cómo actuar, es decir, me someto a un estresor o una amenaza por primera vez, tomo una decisión, presto atención y guardo en mi memoria esa respuesta. La siguiente vez que me expongo a ese estresor ya más o menos sé cómo actuar porque se quedó en mi memoria. Y bueno, este es un sistema que está bajo un estricto control circádico. Y bueno, ¿a qué me refiero con respuesta normal? Esto está de manera esquemática, podemos ver, ¿no? Hay un estresor, hay una respuesta fisiológica, endócrina que tiene que bajar, nos tenemos que recuperar después de que pasó la amenaza, después de que pasó el estresor. Este es el mecanismo de acción de los glucocorticoides. ¿Pero qué pasa cuando se repite el estresor una y otra y otra de manera tal que en vez de un estresor agudo como en este caso ya presentamos un estrés crónico? Pues la respuesta a largo plazo puede ser esta, una respuesta que se eleva pero que no se recupera y mantener concentraciones elevadas de glucocorticoides en el sistema nervioso central y en la periferia pues tiene efectos dañinos y ahorita vamos a ver algunos. Pero también dependiendo de nuestra genética, de nuestras experiencias de vida, puede ser que la repetición del estresor pues nos esté generando más bien una respuesta atenuada y a largo plazo una falta de respuesta o una hiporrectividad que también aunque puede ser un factor de protección de elevados niveles de cortisol también puede representar a largo plazo algunos problemas psicopatologías o problemas de salud física. Y los glucocorticoides muy breve pues son muy importantes porque participan para hacerle frente a las demandas metabólicas porque pues como su nombre lo dice glucocorticoides son importantes y esenciales en la generación de glucosa y participan en el metabolismo de los carbohidratos y también promueve ruptura de grasas perdón pero a largo plazo lo que hace es estimular su almacenamiento en tejido óseo también participa en la formación de hueso pero de nuevo a largo plazo puede promover la descalcificación a nivel de músculo también participa en la movilización de glucosa pero de nuevo a largo plazo puede disminuir el consumo de aminoácidos y por lo tanto pues disminuir la masa muscular lo mismo en el páncreas tiene una participación importante contrarrestando los efectos de la insulina entonces como vemos es una hormona muy importante mantener concentraciones a nivel normal pero a largo plazo y va en concentraciones sostenidas elevadas pues sí puede tener efectos negativos entonces les decía que es importante para cubrir la demanda metabólica porque por la mañana nos levantamos con un pico de cortisol elevado que es el que nos permite levantarnos llevar a cabo nuestras actividades mantener un buen estado de ánimo y por la noche tiene que bajar pues porque necesitamos dormir y descansar qué pasa cuando una persona tiene algún trastorno de salud mental por ejemplo depresión o ansiedad pues es común que amanezcan con niveles bajos de cortisol y qué pasa pues no nos podemos levantar y en la noche a veces en algunos trastornos puede estar elevado y el resultado es que no nos podemos dormir tenemos ansiedad y estamos pensando y pensando en nuestros problemas entonces es muy importante y en este trabajo lo que vamos a medir es la respuesta al cortisol la reactividad que se mide ante como les decía al principio aplicando un estresor agudo ve la respuesta endocrina y tenemos que esperar que pasado el estresor pues tengamos un nivel de respuesta en comparación con un control y aquí dos ejemplos de algunas diferencias en la respuesta al cortisol ante ciertos trastornos pero aquí tenemos el caso de dos tipos de pacientes ambos con estrés postraumático pero en este primer caso en este primer caso tenemos personas adultas con antecedente de abuso sexual en la infancia y en este segundo caso con experiencias de son refugiados con experiencias de detención y tortura en la infancia y adolescencia entonces ¿qué vemos? en este primer caso con respecto al control vemos que las personas experimentan una hiperreactividad en la concentración de cortisol esta hiperreactividad generalmente se asocia con personas que muestran irritabilidad o que pueden entrar en una crisis emocional de muy rápido en el segundo caso mostraron los pacientes hiperreactividad aunque aquí el estresor fue distinto fue una entrevista estructurada recordando sus experiencias en la infancia y vean lo que generó fue una hiperreactividad entonces en este caso tenemos una respuesta inhibitoria ante un estímulo de estrés crónico y bueno también hay una asociación entre los niveles bajos de cortisol y conductas agresivas que pueden intensificarse cuando las concentraciones de testosterona pues son altas y bueno voy a pasar al trabajo el método que seguimos fue el siguiente la población que utilizamos fue de 65 estudiantes universitarios de todos los niveles licenciatura maestría y doctorado como pueden ver aquí de distintas carreras de la UNAM de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y como estas 12 universidades son públicas quisimos también tener representados algunos voluntarios de una universidad privada que fue la WIC la Universidad Intercontinental como criterios de inclusión solo que fueran personas mayores de edad para que podían firmar la carta de consentimiento como criterios de inclusión pues que las personas no estuvieran tomando medicamentos que interfirieran con la medición hormonal por ejemplo que tomaran anticonceptivas suplementos con andrógenos antiinflamatorios etcétera también que no presentaran bueno perdón que presentaran historia de enfermedad crónica o que tuvieran algún problema de salud mental o que estuvieran en tratamiento para depresión y o ansiedad en el caso de mujeres pues embarazo o algún padecimiento ginecológico que altera sus concentraciones hormonales este dato lo conseguimos mediante autoinforme el procedimiento bueno los voluntarios firmaron la carta de consentimiento llenaron un formulario de preguntas generales y le solicitamos que nos donaran una primer muestra de saliva que es a la que le llamamos muestra basal una muestra de 2 a 3 mililitros utilizamos saliva pues como técnica no invasiva de medición hormonal un grupo de personas observaron 12 imágenes con contenido violento hasta el momento llevamos 55 voluntarios 26 mujeres y 29 hombres otro grupo observaron 12 imágenes con contenido neutro como control de este de este grupo hasta ahorita solamente llevamos 10 voluntarios 5 hombres y 5 mujeres la edad media de esta población fue de 29.69 años las imágenes son estandarizadas tomadas del affective picture system digamos están validadas en cuanto a la valencia y a la arousal y también están tomamos las que estaban validadas de la tesis de Olivera 2015 que fue una tesis en que validaron justo qué tan violentas o qué tan neutras les parecían las imágenes estas se transmitieron en una presentación de powerpoint de manera aleatoria y con una duración fija en el momento en el que comenzaron a ver las imágenes tomamos el tiempo y a los 15 minutos tomamos una segunda muestra de saliva y así en periodos de 15 minutos hasta completar 4 todos los voluntarios contestaron cuestionarios en línea sobre estrés agresividad autoestima y llenaron un inventario de síntomas de 90 síntomas el checklist para que nosotros pudiéramos estar seguros de que los voluntarios pues tenían gozaban de buena salud mental o si alguno tenía algún problema pues poder comentarle todo esto les llevó aproximadamente una hora y las muestras fueron procesadas para su medición con kits para saliva de lisa bueno los resultados para ver si había cambios en el tiempo y asegurar que tuviéramos una respuesta ante las imágenes utilizamos un modelo de ecuaciones de estimación generalizada y utilizamos la función enlace gamma con enlace logaritmo debido a la distribución de los datos y lo que podemos observar es que por sí solo el tiempo no fue significativo pero la interacción entre tiempo por tipo de imagen que es lo que esperábamos si fue significativo y no encontramos diferencias por sexo en la respuesta y aquí les muestro el resultado primero de las imágenes neutras que fue nuestro control de las imágenes con violencia y podemos ver que a pesar de la dispersión no encontramos diferencias en el tiempo no hay cambios pero cuando expusimos a los voluntarios a imágenes con contenido de violencia vemos que hay una respuesta tal como la esperábamos con un incremento de cortisol a los 15 minutos y una recuperación entonces hasta aquí podemos concluir que las imágenes con contenido de violencia pues sí resultan estresantes para analizar si había alguna relación entre los niveles globales de cortisol de los voluntarios para este análisis lo que hicimos fue transformar los datos a una sola variable por medio del cálculo del área bajo la curva de esa manera podemos tener el total y aquí lo que hicimos fue modelos de regresión jerárquicos entonces nos fuimos por grupos de aspectos de la personalidad no encontramos que alguno de estos síntomas fuera predictor de los niveles de cortisol ninguno de los síntomas de estrés tampoco encontramos que ninguno de los voluntarios tuviera algún síntoma de obsesiones depresión ansiedad ideación paranoide o psicoticismo casi todos los voluntarios contestaron para nada para nada para nada y lo único que encontramos aquí de interesante que es parecido a lo que la literatura reporta que la agresividad fue un predictor de los niveles globales de cortisol pero especialmente cuando analizamos por separado cada uno de los instrumentos agresión verbal física, hostilidad ira, autoestima vemos que los predictores significativos fueron la hostilidad la agresión verbal la autoestima pero en este caso la hostilidad fue negativa y aquí lo vemos entonces de manera gráfica podemos ver que a menor cortisol mayor hostilidad en el caso de la agresión verbal encontramos que fue la relación positiva a mayor cortisol mayor agresión verbal lo mismo para el caso de la autoestima y esto es analógico puesto que de acuerdo al inventario que estamos utilizando la hostilidad tiene que ver con conductas más internalizadas si bien se trata de estar haciendo comentarios negativos siempre hacia otras personas no tiene que ver tanto con la expresión verbal de las mismas y bueno nosotros no encontramos en este procedimiento que hubiera diferencias dependiendo del sexo y hay algunos autores que han encontrado o que han descrito que las respuestas antestresores dependen del sexo y además en las mujeres que dependen de las fases del ciclo aquí lo vemos por ejemplo estos autores aplican un estresor de tipo cognitivo con preguntas complejas matemáticas y con entrevistas cara a cara y lo que observan es que la mayor respuesta de cortisol se observa en los hombres que es este cuadrito blanco seguido por mujeres que se encuentran en la fase lútea es decir cuando se encuentran con progesterona elevada y la respuesta es más atenuada en las mujeres en fase folicular y en mujeres que utilizan pastillas anticonceptivas nosotros como parte de digamos otro proyecto que tiene que ver con los controles de los pacientes de la clínica lo que hicimos fue aplicar un estresor de tipo cognitivo también a estudiantes universitarios que se supone que gozan de buena salud lo hemos corroborado en los cuestionarios y vean lo que obtenemos en el caso de los hombres tenemos una respuesta de cortisol a los 15 minutos pero además se mantiene no se recupera como en el caso de las imágenes de violencia y en el caso de las mujeres baja es una respuesta hiporeactiva entonces aquí podemos nosotros pues concluir que suena bastante lógico que por igual a hombres y a mujeres les hayan estresado las imágenes de violencia pero en el momento en el que les aplicamos otro estresor que fue también un cuestionario con preguntas complejas matemáticas pues vean los hombres estresan pero las mujeres tienen una respuesta completamente distinta bueno entonces solamente quiero comentarles rápidamente lo positivo de este piquito de cortisol los estudios han mostrado que la respuesta al estrés mediante la secreción de glucocorticoides poseen efectos positivos en el aprendizaje de tareas facilita la consolidación de la memoria pero sabemos que cuando se vuelve crónico puede alterar estos sistemas presentando irritabilidad depresión ansiedad y a largo plazo incluso alergias y en los casos de hiposecreción de cortisol también se han presentado casos de depresión pero presentamos falta de emociones y también problemas a largo plazo de tipo autoinmune aunque algunos autores comentan que esta habituación puede también ser un factor de protección bueno perdón también presentar elevadas concentraciones de cortisol se ha asociado en algunos casos viendo tejido postmortem de personas que se han suicidado pues se han encontrado que hay menos receptores aglucocorticoides entonces mantener el sistema en homeostasis es importante y como conclusión en general tenemos que la exposición de imágenes con contenidos de violencia estimula la secreción de cortisol en una población de jóvenes universitarios con lo que concluimos que estas imágenes pues si son estresores agudos para la población y también podemos ver que diferencias por sexo dependiendo de la respuesta dependiendo del estresor gracias bueno pues muchas gracias por la presentación creo que este aspecto de por un lado considerar lo que es los estresores agudos y crónicos es fundamental porque nos estamos enfrentando precisamente a situaciones crónicas de violencia que llevan a diferentes respuestas me parece interesantísimo y obviamente todo el tema de las diferencias por sexo que creo que es todo un asunto interesante discutir el sexo y el género y pues esta involucración que ha tenido la doctora Ana Lilia para abordar estos temas de relevancia social y ver que no solo hay un impacto psicológico sino biológico creo que es fundamental y bueno ahora vamos a abordar no solo lo que es el impacto de la violencia en víctimas sino vamos a hablar también va a hablar el doctor Nicolás Martínez López de lo que ocurre con respecto a quien ejerce violencia el título de su ponencia es desvinculación de la conducta violenta y los trastornos mentales una necesidad del siglo XXI que creo que es un tema muy importante porque hay un creo hablar a él de un mito que hay una asociación de tener trastornos mentales y ejercer más violencia cuando en realidad las personas con trastornos mentales lo que yo he leído es que tienen más posibilidad de ser víctimas de violencia entonces él va a hablar sobre esto él es médico especialista en psiquiatría por la UNAM y este instituto psiquiatra forense por la UNAM y el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez maestro en ciencias médicas con campo en psiquiatría por la UNAM y este instituto graduado con mención honorífica es candidato a doctor en ciencias médicas con campo en psiquiatría investigador en ciencias médicas en la subdirección de investigaciones clínicas de este instituto profesor de asignatura en la licenciatura de ciencias forense en la UNAM candidato a investigador nacional en el SNI y se interesa en investigar los trastornos psicopáticos la salud mental forense los trastornos parafílicos los agresores sexuales y la conducta antisocial gracias bueno pues antes de comenzar quiero agradecer la invitación para poder estar en este pues no diría nada más interesante sino bastante complejo simposio porque reunir a especialistas de las distintas áreas aquí en el instituto pues bueno es también todo un reto y creo que que a lo largo de la gestión de la doctora Medina Mora fue que se pudo realizar este intercambio en las distintas áreas y bueno pues muchas gracias por asistir cuando vi el título del seminario me hicieron el honor de invitarme dije bueno vamos a hacer algo que venda vamos a hacer un título que venda y desgraciadamente la asociación de violencia y trastornos mentales vende mucho lo que sucede hoy día es que justo como bien decía la doctora Luciana Ramos se tiene el tabú el mito de que aquellas personas que padecen algún trastorno mental son violentas o pueden llegar a ejercer violencia en contra de los demás y eso es completamente falso a lo largo de la ponencia veremos algunas pautas respecto a este concepto y a estas vertientes espero no aburrirlos no voy a hablar tanto de datos duros como mis antecesores sino voy a hablar de leyes que es algo que a veces cuesta un poco trabajo de abordar y espero no hacerlo tan aburrido justo basándonos en los objetivos del desarrollo sostenible y en específico del objetivo 3 de la salud y bienestar que incluye la salud mental y el objetivo 16 de paz justicia e instituciones sólidas es que un grupo de investigadores aquí en el instituto hemos pensado que la psiquiatría forense tiene que evolucionar a esto a la salud mental forense que para nosotros es una rama de la salud mental pública que se caracteriza por su visión inter y transdisciplinaria y cuyo objetivo es desarrollar investigación en todos los campos de interacción de las ciencias forenses y la salud mental con el fin de elaborar propuestas para la disminución de la violencia y delincuencia en México y por qué les traigo a colación esta parte del concepto porque en realidad la psiquiatría forense va más allá de hacer solamente periciales y no tenemos que estar todo el tiempo en un juzgado lo que requiere en nuestro país es hacer investigación en esta área porque en realidad no se ha hecho a lo largo de la historia de nuestro país una forma en la que abordamos la investigación que les voy a presentar fue aplicando las técnicas de investigación jurídica a la salud mental forense y para la investigación jurídica a grandes rasgos hay tres formas básicamente de poder abordar algún problema la principal o la más común que se llega a utilizar sobre todo por parte de los abogados es la investigación jurídica dogmática o teórica la cual concibe el problema jurídico desde una perspectiva estrictamente formalista la segunda forma de abordar algún problema jurídico que es la investigación empírica o de campo es aquella cuyas fuentes de información son la observación del comportamiento de las personas cosas instituciones o circunstancias en las que ocurren ciertos hechos y en realidad lo que hacemos aquí en el instituto es una forma mixta combinar ambas formas la definición de violencia que ha dado la OMS desde hace ya algunos años es como tal el uso intencional de una fuerza física amenazas contra uno mismo otra persona un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga un traumatismo daños psicológicos problemas del desarrollo o muerte y creo que lo hemos visto muy bien en las ponencias anteriores aquello que hace la clínica de género y la investigación que se ha hecho para aquellos que están siendo sometidos a un estrés sin embargo tenemos que contemplar algo que a veces se nos olvida etológicamente de forma evolutiva tenemos comportamientos natos y no estoy diciendo esta teoría del más fuerte es el que sobrevive y el más violento de la tribu no en realidad quiero que nos relatemos un poquito de este conocimiento de la función constructiva y destructiva de la agresión que ya han manifestado maestralmente tanto Conrad Lorenz como Franz Deba que se estudia en el caso de primates no humanos quiero que nos traslademos a lo cotidiano y aquellos que son médicos no me dejarán mentir recuerden un poquito la cadena alimenticia que es el hospital desde el interno hacia arriba en donde prácticamente la formación es marcial y si no aquellos que trabajan en el ámbito empresarial pues también ciertas jerarquías llegan a ser un tanto violentas inclusive en el ámbito empresarial se habla de los tiburones de aquellas personas que son agresivas en el ámbito de los negocios y recuerden también un poco cuando salen de antro cuando van de conquista que hombres vivimos engañados nosotros en realidad no escogemos nada en realidad no vamos a conquistar no son propiedad pero citándonos en ese punto en específico quiero que entendamos que la agresión es distinta de la violencia y que la agresión es prácticamente lo biológico y que la violencia tiene que verse como lo que es una conducta antisocial y hay conductas antisociales en mayor o menor grado si podemos hablar de alguna conducta antisocial muy grave estaríamos hablando de un homicidio y si hablamos de estadísticas en el informe de un UDC de 2013 del homicidio a nivel internacional nos dice que es con mucho mayor riesgo ser hombre de 15 a 29 años y vivir en América Latina para poder morir por homicidio más allá de otros factores pero si como tal comenzamos a estudiar la conducta antisocial tenemos que ver que no es esta gráfica que luego nos enseñan en donde comienzan las etapas tempranas de la vida tiene un pico en la adolescencia un pico máximo en la adultez temprana y después va descendiendo conforme avanza la edad porque si lo vimos así es muy simple y entonces tenemos que hacer a la gente que tiene conductas antisociales casi encerrarlas como lo hemos hecho en los últimos dos siglos la conducta antisocial es mucho más compleja y se ve influenciada por la gente que llega a generar una influencia en esa persona desde etapas tempranas de la vida como lo puede hacer alguno de los padres o alguna figura sustitutiva que justo ayude a que este reforzador positivo de una crianza negativa llegue a generar conductas antisociales desde etapas tempranas y aunados están los pares la aceptación del medio la conducta antisocial se ve muy reforzada por estos este conjunto de conductas antisociales por parte de dos personas o más vivir en un grupo en donde está socialmente aceptada la conducta antisocial o que inclusive se ve reforzada es algo que la llega a generar y la llega a fomentar y no tenemos en cuenta en esta gráfica algo muy importante el ambiente un ambiente criminogénico favorece como tal la expresión de la violencia y en México desgraciadamente hemos tenido un ambiente criminogénico en muchísimos ámbitos de nuestro país cuando tenemos en cuenta justo no solamente lo biológico sino lo complejo del estudio de la conducta antisocial vemos que no solamente se debe asociar con psicopatología que el ambiente juega un papel muy importante han habido estudios de genética a nivel internacional con más de 165 mil personas con conducta antisocial que se les han estudiado genes y no se ha logrado encontrar el gen de la maldad así es que por favor no se dejen engañar no existe no hay algo que nos hagan hacer como malos ok y esta definición me encantó está expresada en el libro de agresión del doctor Jairo Muñoz y en el capítulo en específico de la doctora Luciana Ramos Lira e Irma Saucedo González que se publicó en 2010 y habla de que la violencia sí, sí es agresividad pero agresividad alterada principalmente por la acción de factores socioculturales que le quitan el carácter automático y la vuelve a una conducta intencional o dañina la violencia no es pues biología pura es biología solo en lo más hondo de su ser en su nivel más profundo un nivel que se encaja en un entramado sociocultural que cambia casi por completo su carácter entonces recordemos que también la parte de la violencia es social es ambiental y desgraciadamente como decíamos en el inicio aquellos que padecen un trastorno mental se llega a asociar muy fácilmente que llegan a cometer actos delictivos o que tienen conducta antisocial y en la realidad la mayor parte de las conductas las cometen sociópatas no personas con trastornos mentales y van a decir bueno y eso que es por lo general se confunde sociópata psicópata antisocial bueno un sociópata como seguramente varios de aquí de esta foto son aquellas personas que llegan a aprender esta conducta por su medio Licken hipotetizaba y ha desarrollado la teoría de que el sociópata es una persona cuyo conducta antisocial se atribuye al fracaso de los padres en errores de crianza y al instalar hábitos de conducta prosocial y no a una disposición temperamental de base biológica es decir la sociedad genera violencia sí se aprende a vivir con violencia sí se aprende a sobrevivir en la violencia a mí me han preguntado oye tú qué opinas de estos niños que juegan al secuestro pues donde lo aprendieron no creo que un niño natamente pueda llegar a generar una conducta violenta de ese calibre en otras disciplinas como en el caso de la criminología clínica que se originó prácticamente con Olof Kimberg se ha intentado explicar el delito a partir del estudio del delincuente sin embargo han sido algunas aproximaciones que han fomentado estigma una de las primeras históricamente hablamos del criminal nato esto que dijo Lombroso hace prácticamente ya casi dos siglos que sigue imperando en el actuar cotidiano de la práctica penal y que tuvo su traslado hasta 1981 por Jean Pinatel como personalidad criminal ¿qué dicen estas dos teorías? que la gente tiene características prácticamente de nacimiento biológicas que los hacen violentos que los hacen ejercer conductas violentas contra el resto de la humanidad como si fuera algo solamente de una variable ¿qué es lo que ha hecho la psiquiatría? pues bueno ha generado lo que se llama trastorno antisocial de la personalidad tratando de evaluar conductas en contra de la sociedad sin tener especificadores en cuanto a cognición o emociones y desgraciadamente también ha asociado muchísimas investigaciones a las personas que tienen trastornos debido al uso de sustancias y comportamiento adictivo con conducta violenta y eso es parte del estigma que sufre la gente no es tema de esta charla pero en mi opinión personal creo que se debe de modificar el trastorno antisocial porque no diagnosticamos nada más que conductas pero ¿qué es lo que ha pasado en la criminología clínica? pues bueno Rosner que es un psiquiatra forense bastante destacado a nivel internacional tiene como tal una definición en su libro de peligrosidad como alguien lleno de peligro que tiene un riesgo de causar daño que es inseguro para la sociedad y con potencial de dañar o lesionar y hay múltiples estudios que han tratado de asociar ciertos rasgos ciertas conductas ciertas manifestaciones temperamentales o variables biológicas para justo predecir que alguien cometa un hecho delictivo y yo no sé ustedes pero yo me gradué de psiquiatra y jamás me dieron una bola de cristal para saber cómo se iba a comportar alguien el día de mañana y la desgracia es que también la participación de la psiquiatría y la psicología forense en el específico de la peligrosidad ha sido trasladar los hallazgos de una predicción de una conducta agresiva de una persona con un trastorno mental al ámbito en donde no hay una psicopatología y evaluar rasgos psicopatológicos en personas sanas y tratar de establecer un riesgo relativo para saber si alguien va a delinquir pero no nos hemos detenido ahí ¿qué es lo que ha pasado en la criminología clínica a nivel internacional? han habido estudios de neuropredicción por alteraciones en la funcionalidad cerebral y asociaciones genéticas para predecir si alguien puede llegar a ser antisocial psicópata etcétera decía el doctor Palacios en alguna ponencia que le escuché eso es algo bastante grave si llegamos a descubrir como tal un gen de la maldad ¿qué va a pasar? el número de abortos va a incrementar vamos a estigmatizar a los pequeños prácticamente desde la cuna porque potencialmente pueden llegar a tener conductas antisociales es una barbaridad y es algo que no debemos de permitir los psiquiatras en el actual sistema de justicia en el sistema de justicia adversarial oral que ya de nuevo ya no tiene nada ya tiene varios años de ejecución desgraciadamente tenemos que insertar este tipo de conceptos a pesar de que tenemos como tal un sistema ya de acto y no de actor pero tenemos remanentes en el proceso a los psiquiatras forenses nos solicitan que alguien que haya cometido un hecho delictivo que no se explican por lo menos tenga un trastorno mental jueces que nos dicen dígame que por lo menos es esquizofrénico vean la asociación y el estigma que tienen nuestros actores de justicia si hablamos en el caso de la teoría del derecho previamente conocíamos en el caso de la pirámide de Kelsen que había ciertos rangos a partir de la constitución que es nuestra carta magna y justo la pirámide de Kelsen representa gráficamente la idea de un sistema jurídico escalonado sin embargo desde hace muchos años sobre todo en el caso de países como México los tratados internacionales de derechos humanos son elevados a rango constitucional y prácticamente todos los días en múltiples procesos a nivel legal hay violación de derechos humanos de muchísimas personas y si hablamos en específico de personas con discapacidad psicosocial todavía más tenemos una carta internacional de derechos humanos son 30 no los voy a leer todos solamente les traje la imagen que está en internet para que puedan recordar un poquito cuáles son los derechos que tenemos todos por el simple hecho de ser seres humanos no importa dónde estemos dónde nos movamos qué hagamos por el simple hecho de existir todos tenemos acceso a este tipo de derechos y a partir de estos derechos de primera generación han empezado a emanar otros como bien decía la doctora Lacerda una parte de la vida libre de violencia a las mujeres ya son derechos de segunda y tercera generación parte de la tercera generación de los derechos humanos es justo lo vertido en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el protocolo facultativo del que prácticamente México no solamente firmó ratificó y es promotor es decir tenemos que cumplir a cabalidad lo que dice la convención y la definición de discapacidad psicosocial que no viene como tal en la convención pero si viene en un protocolo de la Suprema Corte de Justicia es la alteración o deficiencia del sistema neuronal de una persona que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás es ahí donde está la discapacidad psicosocial en el exterior y un ejemplo muy gráfico si este edificio que si lo tiene no tuviese una rampa de acceso una persona en silla de ruedas no podría entrar al auditorio si no tuviera los espacios que se tienen para que pudiera estar sentado en su silla de ruedas no podría estar en una conferencia el problema no sería de la persona con discapacidad sería del edificio el problema de la discapacidad psicosocial está en todos nosotros en el estigma que generamos en la asociación que hacemos de la violencia con las personas con discapacidad psicosocial que tachamos de peligrosos aquellos que padecen un trastorno mental hayan o no cometido un acto delictivo por lo tanto si hablamos de la conducta antisocial es decir la conducta violenta a nivel general tenemos que entender que la sociopatía genera el mayor porcentaje hablando prácticamente de un 90 y un muy pequeño porcentaje la hacen personas con discapacidad psicosocial y este pequeño punto en donde se conjuntan aquí en medio serían aquellas personas que tienen trastornos debido al uso de sustancias esa es la única parte en donde se pueden entramar estas dos posibilidades vamos a recordar un poquito lo que decía yo de la evolución de la criminología clínica pero vamos a compararlo con lo que ha pasado con los derechos humanos y cuáles violentan esta es la evolución que les decía del estudio de los factores asociados a la violencia de la persona y por abajo están derechos humanos el criminal nato viola el derecho a nacer libres y en igualdad de derechos la personalidad criminal viola el derecho a ser iguales ante la ley el trastorno antisocial y juzgar a aquellos que tienen trastornos debido al uso de sustancias como peligrosos o criminales potenciales viola el derecho a ser inocente la peligrosidad como concepto tomando ya en cuenta ambos tratados tanto en la declaración de derechos humanos como la convención viola el derecho al acceso de justicia y a la libertad de la persona porque con base en este tipo de sentencias se llegan a generar sentencias de como es peligroso y tiene esquizofrenia hasta que se cure y en el caso de la neuropredicción y la genética de la conducta antisocial viola el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley como conclusiones quiero nada más dejar muy acotado que en México estamos con un derecho penal de acto no de actor que las conductas antisociales violentas deben de estudiarse a profundidad y con una visión integral determinar la peligrosidad en una persona que padece discapacidad psicosociales anticonstitucional y va en contra de la convención no estigmatizar a quien presenta conducta antisocial o violenta y no psicopatologizar la conducta antisocial o violenta los psiquiatras tenemos y los psicólogos que hacer prevención cuaternaria no estigmatizar con base en un diagnóstico muchas gracias muchísimas gracias mil cosas que comentar del trabajo del doctor creo que esta cuestión de hablar de los derechos es fundamental y muchas gracias porque nos da una visión donde también no es fácil abordar estos aspectos legales pero que son tan importantes y estos aspectos relacionados con derechos los aspectos voy a hacer un comercial porque el doctor Fran Sebal va a estar el 22 de octubre en el programa Universitario de Bioética en una conferencia que se llama algo de que si los seres humanos somos lo suficientemente inteligentes para comprender la inteligencia animal entonces creo que valdrá la pena verlo personalmente que es una figura importantísima y bueno en este comportamiento jerárquico que se da en muchos prácticamente en muchas instituciones la escuela es un factor fundamental también donde se reproducen comportamientos violentos y de esto va a hablar Miguel Ángel Caballero el maestro Miguel Ángel Caballero en un trabajo que se denomina formas de violencia escolar en estudiantes de secundaria y sus significados él es investigador en ciencias médicas en la dirección de investigaciones epidemiológicas y psicosociales de este instituto es egresado de la facultad de psicología de la UNAM su tesis de maestría estudio cualitativo sobre violencia familiar en adolescentes obtuvo el primer lugar del quinto concurso nacional de tesis sobre juventud 2011 y cursó el diplomado también de antropología de la violencia en menores que depende del instituto nacional de antropología e historia y ha presentado trabajos de investigación en diversos foros nacionales e internacionales colaborado en nueve proyectos de investigación relacionados principalmente con efectos de la violencia sobre la salud mental y ha participado en 25 publicaciones que incluyen revistas y capítulos de libro y actualmente curso el doctorado en psicología en la facultad de psicología de la UNAM y su trabajo de investigación se enfoca al análisis de la violencia escolar desde los fundamentos de la investigación cualitativa muchas gracias y bueno será la última ponencia y vamos a terminar justo a tiempo entonces no sé si de tiempo de hacer preguntas pero bueno mejor de poder pensé que tenía menos tiempo para la ponencia así que redacté más bien un texto más sucinto yo creo que entonces si nos daría tiempo para algunas preguntas ¿puedo tener la luz prendida por favor porque voy ya necesito hacer lectura bueno la ponencia que daré a continuación representa tan solo una parte de un proyecto más amplio el cual es mi propuesta de investigación de doctorado en ella busco comprender si existen vínculos entre el reconocimiento de la autoridad el cumplimiento de la disciplina y las diversas formas de juegos y competencias que se dan entre los individuos de la comunidad estudiantil con las distintas manifestaciones de la violencia escolar pero he querido aprovechar este breve espacio para un doble propósito uno lo acabo de mencionar presentar un fragmento de los resultados de una investigación más amplia en el segundo busco destacar por no decir reivindicar el aporte que se puede hacer desde la investigación cualitativa comenzaré vinculando el tema con el asunto de este simposio el comportamiento violento de la sociedad en el siglo 21 precisamente porque una forma de violencia actual es sin duda la violencia que sucede en el ámbito escolar cuyo mayor representante lo encontramos en el bullying aquí no es posible sostener que siempre ha existido ni que su antecedente estaba en otro lugar o circunstancia en todo caso lo que siempre ha estado presente es la agresividad humana pero los fenómenos sociales se crean bajo condiciones específicas que no necesariamente implican continuidad sino cambios y reacomodos que posibilitan el surgimiento del nuevo fenómeno y que generan otras consecuencias aquí estoy en el contexto de lo que señala Michel Foucault la novedad incluye la caracterización y delimitación del fenómeno nuevas implicaciones y la creación de nuevos personajes el bully o acosador el whipping boy o víctima propiciatoria y el espectador o participante pasivo también el que simultáneamente es acosador y víctima cada cual con su respectiva caracterización uno impulsivo dominante físicamente más grande manipulador otro tímido débil distraído solitario pero cabe preguntarse que hay de provocativo en ser por ejemplo gordito chaparrito o moreno de inmediato surge la oposición entre lo idealizado socialmente versus lo rechazado por la sociedad pero no adelantemos resultados ya que la respuesta no es tan fácil como pudiera parecer por ello propongo que para comprender el fenómeno actual de violencia escolar es ineludible adentrarse en el ambiente escolar observar sus dinámicas e interactuar con sus distintos actores y por supuesto indagar los significados alrededor de las diferentes formas de violencia como he dicho en el caso de la presente exposición solo me abocaré a algunas formas de violencia entre estudiantes las cuales me parecen significativas dadas sus implicaciones por ello el objetivo específico se dirigió a plantear y discutir solo algunas formas de violencia que se posibilitan en el contexto de las relaciones escolares así como los significados que tienen esos actos en los individuos de la comunidad estudiantil para lograr el objetivo se estableció una investigación cualitativa en una secundaria pública de la Ciudad de México pero dada la diversidad de formas que se incluyen dentro del llamado método cualitativo me pareció obligado establecer mínimamente la base de la cual se parte así este trabajo se fundamenta en la tradición comprensiva de pensamiento la cual citando a Gadamer no se dirige a confirmar hechos ya establecidos para luego generar predicciones sino que busca comprender a los fenómenos en su concreción histórica y única o dicho de manera general busca comprender cómo es tal hombre tal pueblo o tal estado o formulado de otro modo cómo ha podido ocurrir que sea así bajo este contexto se utilizaron dos técnicas comunes en investigación cualitativa la observación etnográfica y la entrevista en profundidad la elección de participantes para las entrevistas fue mediante sujetos clave 16 estudiantes fueron los entrevistados también entrevisté a tres docentes y a tres autoridades se utilizó una guía de observación etnográfica al igual que guías temáticas para las entrevistas en profundidad los principales análisis fueron temáticos y de significados con el fin de respetar la autonomía de los participantes se pidió el consentimiento informado a los padres o tutores de los distintos alumnos entrevistados y a su vez se aplicó una carta de asentimiento para los alumnos a lo largo de la jornada escolar el ingreso a salones recreo salida etcétera fue posible observar gran cantidad de contactos físicos entre los estudiantes los cuales incluían empujones jalones y juego rudo por ejemplo pisotones golpes pamba saludos ritualizados etcétera los cuales se encontraban significados en el orden del juego y no de la violencia ya que se podían observar reglas limitadoras además de que las interacciones no escalaban hacia la violencia los estudiantes distinguen la violencia escolar peleas a golpes violencia abierta del bullying insultos o burlas constantes elemento que está vinculado con la introducción a esta ponencia ya que tal distinción no pudo surgir propiamente de ellos sino que es efecto de un discurso actual desplazado desde un ámbito especializado hacia la sociedad con todo mencionaron que los principales motivos por los que hacen bullying son por diversión para que los demás se rían para sentirse importante o superior porque alguien te cae mal yo les preguntaba que les parecía divertido pero no me respondían aparecía el silencio o subían los hombros y hacían una mueca para luego decir no lo sé en verdad creo que no lo sabían solo saben solo saben que es divertido Henry Bergson en su libro sobre la risa nos dice que hay tres elementos para que se produzca la sensación de comicidad uno es la grupalidad otro es la es que la atención se dirija a un integrante del grupo y el elemento fundamental es que los sujetos deben acallar las sensibilidades por un instante no caben las emociones como la ternura o la piedad en este mismo sentido no hay que desdeñar el planteamiento freudiano sobre el chiste el cual a través de su lógica y sirviéndose de varios recursos otorga por un breve momento una ganancia de placer así se entiende al menos parcialmente la tendencia de algunos apodos entre los compañeros por ejemplo el tortas dirigido dirigido a un compañero con sobrepeso o el Obama y la Michelle una pareja de estudiantes de piel muy oscura a partir de las diversas observaciones y entrevistas fue posible derivar a partir de las diversas observaciones y entrevistas fue posible derivar que los temas blancos de las agresiones o burlas que se refieren en general al color de la piel el peso la talla o defectos físicos no son propios del contexto escolar es decir no se originan ahí sino que forman parte del contexto social más amplio por lo que su comprensión debe buscarse más allá de la escuela por supuesto que si observamos motivos propios del contexto escolar que son foco de agresión uno de ellos es que se burlan y critican a compañeros que exponen su ignorancia ante el maestro lo cual es castigado severamente por el grupo hasta aquí dejo los elementos de esta breve ponencia en la cual he preferido hacer énfasis en un par de puntos relativos a la violencia escolar pero que establecen el aporte que puede hacer la investigación cualitativa precisamente una bondad de esta forma de investigación es que siempre debe empezar con el escrutinio del fenómeno bajo ciertos objetivos temáticos pero sin reglas de predesignación lo cual permite al investigador no sólo eliminar prejuicios sino encontrar lo específico de un fenómeno de otro modo no hubiera sido posible comprender por ejemplo la diferencia singular entre juego rudo y violencia y que del uno no necesariamente se escala al otro sino que hay reglas limitadoras por ejemplo cuando te empiezan a molestar o cuando te lastiman tampoco hubiera sido posible comprender el blanco de las agresiones y distinguir que la mayoría de ellas no se generan propiamente en el ambiente escolar lo anterior tiene una utilidad práctica ya que si se quiere reducir el problema de la violencia escolar habrá que trabajar tanto dentro como fuera del ámbito escolar sobre todo en las distintas esferas de la sociedad en general que es donde se gestan y reproducen los distintos modos de clasismo racismo y discriminación que son foco de las agresiones gracias aplausos a todos a todos los